Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Fidel Ibirris y los saludo, queridos amiguibirris. El día de hoy me encuentro aquí en el Portal Américas de Bogotá TMBus, pero como lo hemos vuelto costumbre, vamos a dar algunos saluditos el día de hoy antes de comenzar. Un gran saludo a Mireya Benítez, que dice que ya juega Bogotá TMBus, a Mercedes Ricaute, a Javier López, a Diana Marcela Flores Díaz, a Clara Viviana Vargas Castellanos, a Dianch, que nos dice, oye, ¿me saludas en el próximo video? Pues lo estoy haciendo, Dianch. También a Santiago Villarraga, que dice que también hizo la ruta M47, a Cuphead, que me dice, hola Fidel Ibirris, una pregunta, ¿cómo puedo estar en tus videos? Bueno, Cuphead, yo ya te dejé la respuesta ahí en ese video. También SamuFT me saluda, dice que este juego lo quiero y juega mucho por mí. Pues gracias, Samu, esas palabras tan bonitas siempre, siempre, siempre me llegan mucho al corazón, amigo mío. David Martínez, juegazo. Chencho Rojas, a Miguibirris, un gran saludo. A Mercedes Ricaute también, que me dice, prueba el nuevo bus alimentador en el Portal 80, en el Buscar Urban Plus S5, lo voy a hacer. Hoy no, pero sí lo voy a hacer. También Juan Game, me dice, hola crack, sigue cumpliendo tus sueños, gran video, ese juego es genial. También a Dilan Gómez, que me dice, me recomiendas en la ruta B26, que va desde el Portal Américas hasta Alcalá. Pues amigo Dilan, hoy está de verte porque esa es la que vamos a probar el día de hoy, la B26. También a ItzYacoGT, que siempre nos saluda. También a XDXDPro0101IncGT, que también nos saluda grandiosamente y siempre nos da muchas explicaciones. A Jorge Montes, que descubrí que era un colaborador del juego. Así que un gran saludo, amigo. Muy bellas tus creaciones. Y por supuesto, Adeptatán, Adeptatán, claro que sí. Bueno amigos, y ahora sí, vamos a empezar a jugar nuestras aventuras en Bogotá TM Plus. Oh my God, esto va a ser épico, papus. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dijimos que vamos a hacer la B26, trajecito de conductor, trajecito de conductor para que nos veamos hermosos, preciosos. Oh sí, oh sí, oh sí, con este sí lo podemos hacer. Vamos con este. Ay, este es Carter, hola Carter. Estaría increíble tomarnos una foto. Sí, estaría increíble. Don Carter, Iron Man, mi héroe. Ay, miren, qué más Carter. Bueno, creo que van a cambiar los planes el día de hoy. Se fue volando, se fue volando. Ese Carter es un cuento. Uy, qué trabajador. Nos dice que está a punto de sacar un nuevo bus para ese juego. Vamos a chismosearle y cuándo será. Se puede chismosear la fecha. Oh, miren, Lionel Messi. Pero este será el mismo Messi de la vez pasada o este es otro Messi. Bueno, yo quería elegir este del B26, pero no sé por qué no me sale el B26. Bueno, pues vamos a hacer el B26 con ruta del portal Américas a Alcalá. Y pues vamos a ver. Me dice, Fidel te reto a hacer reversa en un video con este bus. Listo, por acá Carter me está dando como instrucciones de por dónde voy a ir. Entonces, vámonos por la izquierda. Y le seguimos ahí. Vamos por acá. Le pregunto a Carter que qué se siente ser Iron Man. Y, ay, Dios mío. E ir en bus. O sea, saber volar, pero aún así decidir ir en bus. Y me dice, pues, se siente, ¿ves? A veces me parto la pierna, pero bien. A veces me parto la pierna, pero bien, dice. Ese Carter es un chiste. A ver, a ver. ¿Qué estación es esta? Dice que con J abro las puertas. ¿En serio? ¿Son cuántas paradas? No. Dice que faltan 30 paradas. No. Ah, son 16. Ok, listo. Ok, tengo un profesor malvado que se llama Carter. Carter y antes de... O sea, antes le pregunto de que cuántas paradas son. Y me dice que 30. Después 16 y ahora me dice que 10. Ya no le estoy creyendo a ese profesor. ¡Ay! Me voy a estrellar. Me voy a estrellar. Casi me estrellé con el bus de... Bueno, de quien sea que vaya adelante. Yo lo estoy siguiendo. Este es un biarticulado. Yo estoy con un triarticulado. ¡Wow! La segunda vez que me meto con un triarticulado. Bueno, vamos con el amigo aquí de adelante. Bueno, vamos en caravana. Chévere, ¿sí o no? Que vamos en caravana. Bueno, por acá Lionel me dice... Lionel me dice... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no! En ese momento... ¡Cell sintió el verdadero terror! Don Carter, el poder... Le digo... Don Iron Man, qué fuerte es usted. Y me dice que me va a ayudar a... A que mi cabrón se... Se... Creo que lo empeoró. ¡Wow! Don Iron Man está cuadrándome el ca... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde era que yo tenía que ir? ¿Qué me está haciendo? Don Iron Man. Bueno, por aquí le acabo de... De aceptar a Bro... Gamer... O mejor dicho... A... ¿A quién? ¿Cómo se llama? A Messi. Lionel Messi. La solicitud. ¡No! ¿Qué hace Carter? ¿Qué está haciendo Carter? Me dice que eche para atrás. ¡Ah! Me quiere empujar para que yo con la misma fuerza... Pueda, pueda, pueda... Pueda, pueda, poder... ¿Pueda qué? Pueda, poder... Pueda echarme para... ¡Ayúdame, Carter! ¡Uy! ¡Uy! Ese Carter es un crack. Dos mil años más tarde. ¡Wow! 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 ¡Qué poder! Ese es el poder de un maestro. Esto va a ser un clipazo en el video. Con la ayuda de Carter intentando... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Qué chévere! Carter se sabe muy bien las pistas... Y me va diciendo, por ejemplo... ¡Ve bajando la velocidad, Fidel! ¡Wow! ¡Se subió French! Bueno, French ya ha subido al bus. Ya vamos dos. Carter y French. ¡Qué profesor tan bueno el Carter este! El Death Carter. El Iron Man. El Master. El Professor. El Teacher. A ver, me dicen que con M abro el mapa... ¡Ah! Con M abro el mapa rápido. Bueno, primero vamos a ver quiénes están en el bus. Ah, por aquí están. Está el Death Carter. Ah, el French ya no está. Y el otro chico que estaba por aquí. Ya no lo veo. Bueno, estamos. Ok, dice que con la L son luces intermitentes. Y con la Q... Es que... Ah, este edificio... No lo recuerdo. Bueno, por acá dice... Oye, a ver si Carter se sabe de todos los lugares. Dice que vamos en Marsellas. Pero donde paramos era Américas algo. O sea, que esa estación que pasamos era Marsella. ¡Qué crack ese Carter! A ver... ¿Eh? Ah, sí. ¡Ah, sí! Las luces. ¡Oh, qué genial! ¡Qué chévere! Sí, las luces. Miren, vamos ahí con el Carter. ¡Carter! ¡Señor Carter! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué chévere ese sistema manejar así! Sin embargo, soy más de tercera persona. Es un honor llevarlo aquí a un Carter, le digo. Bueno, ya he tenido la oportunidad de llevar a Tatán. Y hoy tuve la oportunidad de llevar a Carter. ¡Seré tu escolta! ¡Seré tu escolta! ¡Ay, yo no me había fijado el muñequito que tiene Carter ahí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Qué pasó? Dice... Ya vengo, traeré un bus. Bueno, yo voy a seguir derecho. Y... Esperen, esperen. ¿Y aquí por dónde es? Esperen, 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 esperen. A ver, vamos para B. ¿Por dónde es acá? ¿Aquí por dónde será? A ver... Veamos M... Para llegar al norte tenemos que pasar por A. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Será que tengo que seguir derecho? O sea... ¿Por qué me muestra una flecha saliendo de aquí? Bueno, yo sigo derecho por acá. Yo sigo derecho por acá. Espero que de Carter no me... No me regalle. Sí, 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 iré bien. O sea, es el norte, es héroes. Pero si estoy todavía por la ruta, voy a hacerle pito a ese. Ahí lo saludé, pero no me he hecho pito. Me siento ignorado. Qué ignorada. Qué ignorada. Me siento tan triste. De que se hayan burlado de mí. También tengo que mejorar un poco algo y es irme bien por la ruta. Uy, uy, uy. Ahí me bailó un poquito el bus. Espere, espere que acá hay que parar. Esto está como en rojo. Ahí está en rojo. A ver, aquí sigo derecho, ¿cierto? Ah, mire, ya se puso en verde. Por acá me está preguntando Carter que por dónde voy. ¿En NQS? No. ¿Y aquí qué hago? ¿No era el camino? No, lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto. Ay. Me dice que ese no era el camino. Bueno, vamos a seguir al héroe. Al máster. Él me va a guiar porque voy mal. Me desvíe de la ruta. Resulta que me desvíe de la ruta. Por confiarme. No sé qué hice mal. Así que voy a seguirlo. Al, 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 al máster. A ver, lo vamos a seguir. Ah, miren, por acá sí nos muestra que el B. Ay, perdón. Creo que lo golpeé, señor. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Bueno, vamos a seguir a, 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 a Delcárter. Que me dice que le tengo que pagar la... ¿Qué le pasa ahí a Delcárter? Ay, sí, yo no fui. Él fue el qué? Él fue el qué? Él fue el que estrella el carro. Yo no fui. Yo no fui. Bueno, amigos, cuéntenme cuáles son sus rutas favoritas del juego. Porque voy a... Voy a qué? Uy, porque el carro de, de, Delcárter sí saca... Sí saca como humo negro. No he visto en los míos que saque ese humito. O sí todos sacan ese humito negro. Bueno, yo sigo, yo sigo a Delcárter. Yo sigo a Delcárter. ¿Por qué está iluminando? ¿Me está diciendo que por aquí cerca es una parada? Bueno, Delcárter me está preguntando que si soy de Bogotá. Y le estoy explicando que no. Que soy de una ciudad cerquita de Fusagasugá. Y le pregunto que si él es de Bogotá. Y me dice que él es de Nueva York. Ay, 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 lo voy a estrellar. No, 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 no. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio a mi bus? ¿Qué le dio a mi bus? No. ¿Qué le dio a mi bus? ¿Qué le dio a mi bus? ¿Por qué se giró de esa forma? O sea, si vieron lo que le pasó a mi bus. Le estoy diciendo a Delcárter que mi bus se puso a hacer breakdance. Creo que cuando lo golpeé por atrás y ahora no lo puedo mover. Miren, me quedé engarzado. Él dice que se me dañó una rueda. Y le estoy diciendo que se me dañaron todas. Miren, estoy sin ruedas. Dios mío. Bueno, pues, amigos míos, no pude completar la ruta B completa. No la pude completar. Ah, con que cerrándome, abriéndome las puertas, ¿no? El Dev Carter me ha echado la mano. Ahora es el que va a completar la ruta. Lamentablemente yo no pude completarla. Fui un, ¿qué? Un incumplido de, con, son 20 mil, me dice. Esto, el, 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 el cárter me tuvo que echar la mano. No pude completar la ruta. Lo siento, quería completarla. Lo siento al suscriptor que me ha dicho que la hiciera. No la completé, no pude cumplirle la promesa. Como pueden ver. Pero, lamentablemente, él tuvo que llevarme para cumplir con esa ruta. La cual no sé en qué punto de la ruta. Yo iba creo que por ahí a la mitad. Sin embargo, pues, bueno, le estoy preguntando que gracias. Él me dice que gracias, ¿no? Que son 20 mil pesos. Pero, pues, yo le estoy diciendo, pues, usted es Iron Man, es filantropo, poderoso, millonario, playboy. Usted no necesita 20 mil pesos. Sin embargo, él me dice que esos 20 mil pesos le sirven para vivir tras milenio. Oye, pero, pues, yo le estoy diciendo, pues, yo le estoy diciendo. Oye, pero, pues, yo le estoy diciendo. No, 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 no. I still go. I still go.